Hay que amarte como loco para soportar lo poco que me das Hay que volar hasta lo más alto para llegar donde tú estás Hay que romper veinte mil promesas y hacer lo que se pueda si contigo quiero estar Y aunque de amor yo muera y aunque me muera tendré que aguantar Ya lo sé, te quiero y me muero Aunque sobran razones para no verte más Solo sé Te quiero y por ti me muero Me hace feliz verte sonreír Te quiero y por ti me muero Delicada y vanidosa como una rosa Eres todas esas cosas Pero te quiero cada día más Hay que romper veinte mil promesas y hacer lo que se pueda si contigo quiero estar Hay que armarse de paciencia y el alma de piedra tener Solo sé Solo sé Te quiero y por ti me muero Aunque sobran razones para no verte más Solo sé Te quiero y por ti me muero Te quiero y por ti me muero Me hace feliz verte sonreír Te quiero y por ti me muero Malidosa y caprichosa como una rosa Te quiero y por ti me muero Te quiero, por ti me muero Quiero estar siempre junto a ti, sin ti ya no puedo vivir Te quiero, por ti me muero Eres un dulce castigo, lo que amar he decidido Te quiero, por ti me muero Tengo veinte mil temores, que desatan emociones Te quiero, por ti me muero Quererte a ti es tan difícil, para mi Te quiero, por ti me muero Eres un dulce castigo, lo que amar he decidido Te quiero, por ti me muero Vivo para hacerte feliz, aunque tú me hagas sufrir Vivo para hacerte feliz, aunque tú me muero Vivo para hacerte feliz, aunque tú me muero Vivo para hacerte feliz, aunque tú me muero Vivo para hacerte feliz, aunque tú me muero